Amigos de pesca salvaje Nos encontramos en Tacueyo Vamos por las pecosas Vamos a ver como nos va Con la ayuda de Dios Que dice la gente de pesca salvaje Nos encontramos en Tacueyo En el evento de Guantama Pesca de trucha Vean el lago Hoy es pesca con vara Mañana secan la mitad del lago Y se puede uno meter A cogerlas con la mano Lo que coja se lo lleva El mejor evento Lleva muchachos Torneo de trucha Todo lo que coja se lo lleva Por 18 mil pesos Si señores Acabó el día Dos días Acá en Guantama Tacueyo Veanla Allá están los tanques Criaderos de las truchas Veanla Otro tanque Y puede ir a disfrutar Con su familia Y quiere Ya les muestro Ahorita Como se meten Al lago Pues que juega la llave con la mano Estás conmigo Como se meten Y quiere ir a disfrutar Con el tracking Y quiere ir a disfrutar Y quiere ir a disfrutar Nani 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 Nani